¿Cuál de los dos tiene más cercanía con su filosofía? Petro. Está Petro y el candidato del liberal socialdemócrata. ¿Cuál de los dos tiene más filosofía acercamiento a su filosofía? Petro. Está Petro y Alejandro Gaviria. ¿Cuál de los dos tiene más acercamiento a su filosofía? Petro. Perfecto, me queda claro, o no. Hoy, 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 vamos a ver qué pasa el día de la quema.